Gente, el hike con The Legend of Zelda 3 of the Kingdom no es ni medio normal, porque justo acaban de confirmar a dos días de su lanzamiento que va a haber mazmorras de toda la vida. Las mazmorras que muchos estábamos esperando y que echábamos en falta en The Legend of Zelda Breath of the Wild. Os voy a comentar todos los detalles, aunque lógicamente no han dado mucho spoiler y que creo que os va a interesar en el vídeo de hoy. ¡Suscríbete al canal! Y por supuesto uno de los mejores juegos de Nintendo Switch. Y para muchos será no solamente el juego del año, sino el mejor juego de toda la puñetera consola. Y mira que hay juegos, tenemos Mario Odyssey, tenemos el propio Breath of the Wild, Fire Emblem, Kirby... O sea, hay un montón de juegos, pero este se ve muy ambicioso y bastante bien cuidado. Pues bien, ya sabéis que están haciendo una campaña de marketing bastante bruta después de lo que viene siendo el lanzamiento de la película de Super Mario. Que la verdad Nintendo este año lo está dando con todo, no solamente en productos de videojuegos, sino también en el tema, por supuesto, de lo que viene siendo las películas y todo esto. Como Super Mario ve la película, ¿no? Pues bueno, ahora están a tope con The Legend of Zelda Tierso de Kingdom. Ya han confirmado la edición coleccionista, ya han confirmado ciertos detalles que, pues bueno, con el tema de las previews y tal, los análisis tienen que estar al caer. Tiene pinta de que los análisis serán mañana. Yo pensaba que eran hoy, pero hoy parece ser que, pues, ni se están ni se les espera. Así que mañana los tendemos. Y mañana, en principio, ¿vale? Está la cosa curiosa. No sé si mañana se puede jugar al juego en algunos territorios. No tengo ni pajorera idea. Pero bueno, que está la cosa al caer. Pues bien, una de estas cosas de marketing es el tema de las entrevistas con los propios desarrolladores, ¿vale? Que tenemos, pues, con un creador llamado Dota, que no sé si es el diseñador de niveles. Tenemos también a lo que viene siendo Aeya Onuma, que es el productor o incluso el director Fujibayashi, ¿vale? Que este, de hecho, es el director de The Lino Zelda Breath of the Wild. Un juego que gustó muchísimo. Y no, el director no es Aeya Onuma, sino que el director, básicamente, es el que viene siendo Fujibayashi, ¿no? Además de que también tenemos el desarrollo de entretenimiento y planning, que es Takuhiro Dota. O también su compañero, Saturu Takizawa. O incluso también su compañero, porque son tres distintos, Hajime Wakai. O sea, es una entrevista con una cierta cosa de Ask, de developer, ¿vale? Que son una serie de entrevistas aquí escritas, que de hecho aquí tenéis la portada, ¿no? Que es Ask the Developer. Pues bien, en una de estas ha navegado sobre ciertos temas, ¿vale? Y uno de ellos ha sido precisamente el tema de las mazmorras, ¿vale? Sabéis que en Bethany Wild no existían las mazmorras como tal, ¿no? Sino que existían, si acaso, las pruebas heroicas, los propios santuarios, que eran como unas especies de puzzles, ¿no? Para subsanar la falta de estas mazmorras clásicas y, por supuesto, las mazmorras importantes, las bestias divinas o incluso la del DLC. Algo que sí que bien es cierto, a mí me gustó mucho, pero que aún así se perdía esa esencia de la mazmorra clásica, ¿no? De la mazmorra temática, ¿no? Una mazmorra de fuego, una mazmorra de agua, una, pues, de temática de planta o una, pues, de temática de oscuridad, entre otras muchas cosas, ¿no? Ya sabéis que The Ligno Zelda, desde sobre todo al Intu de Paz, ha sido predominado por distintas mazmorras en el cual, pues, en esta propia mazmorra conseguías un objeto y a través de este objeto lo recorrías debido, pues, eso, a una temática. Algunas eran de retroceder en el tiempo, otras eran, pues, usando un bumerán, otras usando un arco, etc. Ya muchos habéis jugado The Ligno Zelda, pero quien sea nuevo en la franquicia y solo ha jugado a Breath of the Wild, que sepáis que esto ha sido desde siempre y que el primer juego así que ha cambiado, pues, esa fórmula desde el Intu de Paz, un juego de la Super Nintendo, fue este, precisamente, The Ligno Zelda Breath of the Wild. Seguramente habrá algo que me equivoque, pero creo que más o menos, de forma chavacana y sencilla, está bien explicado. Pues bien, ante esto, ¿vale?, se ha sido entrevistado por el tema de los detalles de las mazmorras. Y aquí ha dicho lo siguiente, lo que viene siendo el director y demás, ¿no? Aquí ha dicho Fujibayashi, sí, aún no hemos hablado de las mazmorras, han cambiado desde el juego anterior. Por ejemplo, hay una mazmorra que se conecta directamente desde la superficie de Hyrule. Si te lanzas desde el cielo directamente a la mazmorra, desencadenarás un evento. Creemos que esta será una nueva experiencia que no fue posible en el juego anterior. Básicamente, tú imagínate que estás en una isla y tú ves una mazmorra, no sé, imagínate que es, yo qué sé, el castillo de Hyrule, ¿vale? Que no tengo ni idea. Y tú dices, oye, mía, ¿puedo saltar y llegar ahí? Pues haces, oye, me tiro a la parabela y voy directamente ahí a la mazmorra. Cosa que también, a ver de la no lineal, vamos, que el juego no es lineal y que eso ayudaría mucho. Y que, por lo tanto, a la hora de entrar, pues como que se inicia una especie de cinemática, supongo. Y todo eso, como ocurrió también con Sidon cuando entras en la zona Zonan. Zonan no, la zona Zora. Que los Zonan son los otros. En fin, la cuestión es que aquí Dota, que es uno de los desarrolladores, comenta. Hemos creado mazmorras únicas para sus respectivos entornos. Por lo que creemos que podrás disfrutar de la amplia variedad de características de cada región. Aquí están diciendo claramente de que cada mazmorra no va a ser como las bestias divinas. Que sí que es cierto que tiene una temática. Por ejemplo, el tema de la mazmorra de Daruk era oscuridad y tenías que iluminar. El tema de Revali tenías que utilizar las inclinaciones. O incluso el de Mifa tenías que utilizar el agua. Aquí parece ser que van a utilizar lo que viene siendo el ecosistema del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás, por ejemplo, en una zona de lo que viene siendo, por ejemplo, en los cielos. Pues seguramente tendrá esta temática que hemos visto de los árboles dorados. O incluso si hay una mazmorra en el territorio de los Goron, que es de fuego. Pues seguramente también habrá unas características de fuego en esta propia mazmorra. Y por último, por poner otro ejemplo más, en la zona de los Zora, pues será un templo de agua. Espero que el templo de agua sea bueno, porque estoy bastante traumatizado con los templos de agua. La cuestión es que aquí también añaden Icetakizawa, que es otro desarrollador. Que ahora una gran variedad de mazmorras fue bastante desafiante. Las cuatro bestias divinas eran las mazmorras del último juego. Como os he comentado, que las mazmorras como tal del Brezo de Wild eran las cuatro bestias divinas. Y continúa que son enormes y tienen cada una su propia apariencia regional. Al igual que los juegos tradicionales de The Legend of Zelda. En esta ocasión los vamos a hacer más enormes y cada una con la apariencia de cada entorno. Y que va a ser mucho más parecido con los juegos más tradicionales de la franquicia. Y que creemos que ofrecerán un desafío satisfactorio para los jugadores. Y que sin duda fueron un desafío a la hora de desarrollarlas. Y aquí llega el point. Aquí llega el plot twist. Pues efectivamente gente, se confirman las mazmorras clásicas de The Legend of Zelda por fin en Tiers of the Kingdom. Una de las cosas que muchos habían criticado de Brezo de Wild. Que dijeron que era una obra maestra pero que tenía sus defectos. No solamente esos fallos de, por ejemplo, de que en lo del Bosque Locolog bajaba de FPS. O una falta de cinemáticas que, por ejemplo, en la era del cataclismo tenía 3 horas de cinemáticas. Mientras que Brezo de Wild tenía 40 minutos. Pues una de las quejas que hubo efectivamente era la falta de mazmorras. Algo bastante emblemático de la franquicia. Y que era de lo que más gustaba de The Legend of Zelda. Más allá de la exploración o de la historia. Hay algunos que les flipa a las mazmorras. Y que en Brezo de Wild las hicieron desaparecer, entre comillas. Pues bien, ahora en Tiers of the Kingdom las vamos a tener. La cuestión es, ¿cómo las vamos a tener? Yo creo que en esta ocasión no vamos a tener que en cada mazmorra haya un objeto. De que, oye, aquí tienes un Bomberán y tal. Porque efectivamente también el planteamiento de la franquicia ha cambiado. A lo mejor en una de las mazmorras sí que obtendrás un poder nuevo. O no, no tengo ni idea. Pero la cuestión es que esto da pie a cosas mucho más interesantes. Podemos ver que utilizaremos, no sé, la habilidad de la última mano. De la combinación o la de regresar el tiempo. Y todas estas que nos están ocultando. Porque seguramente va a haber más. Y lo que viene siendo en estas mazmorras. Y que, por supuesto, daremos guienda suelta a la hora de resolver todos los acertijos. Que lo podemos hacer de diferentes formas. Como también ha ocurrido en las bestias divinas. Y yo a mí lo que también me gustaría. Es que también vuelvan algunos ítems. Como el tema de la llave pequeña. Que sí que es cierto que está en Brezo de Wild en los santuarios. Pero que era como anecdótico. Y también, por supuesto, me encantaría, de cierta forma, la brújula. Aunque sea de una forma sutil. O el mapa. ¿Vale? El mapa en el cual tú veías la mazmorra. Y descubrías lo que viene siendo todo el territorio. Como de hecho ocurren las bestias divinas con la pie de Aseika. Entonces, puede estar interesante. Y, por supuesto, también me gustaría que volviese lo que más importa. Y lo que más mola también en una mazmorra. Que es el tema del final. ¿Y cuál es el final? Por supuesto, los bosses. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Porque sí que es cierto que en Brezo de Wild a mí me gustan las iras. Pero no como a mí me hubiesen gustado. Me hubiese gustado un poco más diferente. Cosas que a mí me gustaron de los anteriores Zelda. Que cada boss tiene su propia identidad. Que cada boss te recuerda de alguna forma. Los de Ocarina, los de Mayoras, etc. Y yo creo que aquí pueden tener una gran oportunidad. Para que efectivamente esas mazmorras tengan incluido un boss que te recuerde. Que te suene. Y que además te sea bastante identidad. Vamos, que tenga identidad. Y que además, por último, me gustaría un montón. Como se ha visto en los trailers. Que efectivamente te acompañe alguno en estas mazmorras. Por ejemplo, Sidon. Que te acompañe en la mazmorra de los cielos. O como se ha visto en el trailer. Que se veía ahí dando vueltas. O incluso en el de los Zora. O yo que sé. O los demás también. Como la chica de los Gerudo. Pues ya me entendéis. La cuestión es que estoy bastante contento. Porque se ve que en este juego han querido hacerlo perfecto. Y lo que van a demostrar con Tiers of the Kingdom. Es que Zelda vs. The Wild es una obvia maestra. Por supuesto que lo es. Pero no es un juego de 10 absoluto. Y que este, entre las mejoras de gráficos que se han comentado. Entre las mejoras de exploración con el tema de las islas. Entre el tema de la combinación. El tema del cafteo. Y todas estas cosas. Y ahora sumado al número máximo de cinemáticas. Que seguramente tendrá. A la mejora de historia. Que seguramente tendrá. Y ahora el tema de las mazmorras. Va a ser un juego. Que vamos. Que si no es un 10. Será un 9,9. O un 9,95. O sea. Estamos aquí ante un puñetero juegardo. Y no estamos preparados. O sea. Como os dije en el vídeo anterior. No es que vaya a ser una locura. Es que ya con lo que hemos visto. Y lo que nos están informando. Es ya una locura. Pero bueno. En fin. No sé. Quería comentaros esto. Para daros esta buena noticia. Y por supuesto. Pues no sé. Me gustaría que me dijáis en los comentarios. Que os gustaría que apareciera más. En Zelda Tierso de Kingdom. Y por supuesto. La gente que no haya jugado. Porque sé. Y soy consciente. De que muchos lo estáis jugando. Y que no quiero saber nada de eso. ¿Vale? Así que la gente que sepa. Que se calle. Solamente la gente que por favor. Pues que no cuente spoilers. Y que bueno. Que cuente las expectativas. Con este título y demás. Así que nada. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un buen me gusta. Suscribiros al canal. Recordad que hacemos directos. En la plataforma morada. Y que en el mismo momento. Que ya pueda jugarlo. Lógicamente. Pues que lo tengo digital. De hecho. Pues os lo enseñaré. Y haremos gameplay. Así que. Se vienen cosas. Así que nada. Podéis dejar un buen me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Y hasta luego. Chau. Chau.